Ah, un gol que lo viene tomando Nández, dejó pasar la pelota a Suárez, no lo entendieron y va sacando violentamente a Chile, va recuperando en el fondo Uruguay se queda con el balón del capitán Godín, Godín que la viene cambiando para el pelado Cáceres punta izquierda, va a cruzar línea media, cero, eh, uno a cero, gana Chile, ojalá fuese cero a cero pero, con aquel gol de Vargas, le está ganando Chile Uruguay, que carga y que va el empate va buscando el empate, la pelota viene para Naitan, centro de Nández, viene contra el área la busca ahí Suárez no llegó, le queda Torres y el remate, tapó el arquero Bravo Bravo, bravísimo Bravo, bravísimo Bravo, voló contra el poste izquierdo para tapar el remate qué bueno sería un gol del Botija, remató Torres, violento de Zurda una tapada fenomenal de Bravo para mandar la pelota al córner, tiro de esquina lo va a tomar Uruguay, le van a pegar a la pelota por parte de Torres, cerca Uruguay del empate gran remate de Torres, gran tapada de Bravo muy buen remate y gran atajada de Bravo cuando lográs pasar a todos los chilenos, todavía hay que pasar a Bravo vendrá el remate desde la punta derecha, le va a pegar a la pelota atención Uruguay al córner, vendrá al centro del Botija, le pegó Torres va al centro, va bien tirado, golpe, dejamos esta gol Suárez gol 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 lo grita un país, el Lucho Suárez y hay que esperarlo, y hay que esperarlo porque aparece cuando tiene que aparecer y hacía rato que no, apareció un gol uruguayo y cuando viene el gol tiene que venir por él, por el Lucho Suárez, entró en el segundo palo, centro del Botija, centro de Torres que merecía el gol en el remate de Forería la gran tapada de Bravo, para mandar la pelota al córner y el córner vino de Torres y apareció por el segundo palo, el 9, el Lucho, el matador, el pistolero para poner el empate, ahora se pone a tiro Uruguay 1 a 1 y vamos por la primera victoria, entró el primero, tenía que caer y vino por el goleador, como siempre, el interminable, el goleador, el histórico goleador Charrua Lucho Suárez, empata todo igual 1 a 1 teníamos que ligar una, no sé si es Giovanni o si es Jiménez, el que cabecea la pelota en el primer palo bajándola para la entrada de Suárez y bueno, y ahí le reventó el arco, realmente más que merecido, llegó el empate y bueno, fue por Luis Suárez, está bien, Uruguay lo merecía, el partido está bien a 1 a 1 Sí, lo merecía, lo estaba buscando, está jugando mejor Uruguay que Chile, no, 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 no explicábamos la victoria para ser de Chile porque llegó solo una vez al arco y hizo el gol bueno, el gol de el empate, el 6, Jiménez ¿Cómo?